Ney, no, ney, no, no, ney, no, na, y no Con las gotas de la lluvia que caen y en tus cristales Mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie Y el agua por los bordillos de la cera de tu calle Y son cositas tan pequeñas, pero a mi me sabe cantar Y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales De ese vaso que tú bebes que se mueve cuando sabes que tú vas a dar un sorbito Con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá Mi besa ve tan grande Y si yo suelo caminar sobre braza ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que sea un superman, es que me gusta la mía Y me gusta saborea, la cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita Y el ambiente de humba, las copas con mi amigo y es un vámonos pa' allá y espérate que te sigo, y es la puerta de tu casa donde yo te doy los besos, y es esa cara tan rara que pone mi amigo en negro, y es el humo de un cigarro, y es el efecto de un pistillo, y lo bien que yo me siento es cuando me encuentro contigo, y es el aire que respiro, los paisajes que yo veo y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento, y si yo suelo caminar sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superba, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas, Ven pa' acá pa' mi verita que te voy a decir una cosa que me gustaría comerte y esa carita de rosa, y que yo soy mufla de Quintana, Y que me gusta el cachondeo, ay, me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero Y si yo suelo caminar sobre las salles de tía, si me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman, y es que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y que me gusta la cosa más pequeñita y las cosas más pequeñitas Y la cosa más pequeñita y las cosas más pequeñitas Y la cosa más pequeñita y las cosas más pequeñitas Y la cosa más pequeñita y las cosas más pequeñitas Y la cosa más pequeñita y las cosas más pequeñitas Y la cosa más pequeñitas